Muy buenos días para todos y para todas. Hoy jueves 9 de junio de 2022, siendo las 9 y 27 a.m., damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 56. Un saludo especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Melchor y Juan Pablo Montoya. Para nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Carlos Mejía, rector de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Ola Arango. También para todo su equipo de trabajo, Paula Cristina Gómez, Ángel y Cartona. También para mis compañeros que hacen presencia hoy en el reciclo, para los funcionarios de la administración, para la doctora Paula Tabona, para las personas que nos acompañan en las barras y las personas que nos ven en redes sociales. Hoy, rápidamente, les voy a hablar de la musaraña. La musaraña de Medellín es un pequeño mamífero que mide entre 6.50 y 8.5 centímetros de largo sin contar la cola. La musaraña de Medellín es de hábitat nocturna, terrestre, tiene ojos diminutos, orejas pequeñitas y ventas con cierta tonalidad roja. Se ha visto en las laderas del Valle de Aburrá, que superan los 2.000 metros de altura, y es una especie amenazada por la constante humanización incriminada de las laderas del Valle de Aburrá. Esta especie se descubrió en San Pedro de los Milagros en 1921. Es la comida ocasional de los perros domésticos y uno de los platillos favoritos del zorro perro. Señora secretaria, por favor, bendita el informe. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Páez Salazar. Un saludo muy especial para la vicepresidenta primera, Sarana Antonio Vincón Ruiz. Un saludo muy especial para el vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda, para los honorables concejanos que se encuentran dentro del recinto de la biocracia, Saúl Luis Valdóvele Saintero, Juan Carlos Pérez, Juan Carlos Manuel Uribe Mesa, Juan Manuel Uribe Mesa, Juan Carlos Garcés, Carlos Seusá, Silvia Bolina Pérez, Fernández Aurora Calle, José Luis Maldorado Sánchez, Daniel Fonso López Dolorado, González Sánchez, González Sánchez, González Díaz Salazar, González Díaz Salazar, González López Colón, González López Enechir Rojkí, y Leo Alexander Salzate Suárez. Un saludo muy, muy especial para la contralora municipal, la doctora Lucreza Lodoyubiles, que hace presencia en el Rosito de la Democracia. Un saludo muy especial para nuestro amigo Carlos, Juan Carlos Mejía, Giralud, rector de la Universidad, disculpen, rector de la Escuela Superior Tecnológica, Débora, no, ya lo dije, disculpen. ¿Acá es la universidad? Ah, bueno, listo, disculpen, entonces, rector de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Obranal, municipio de Vigado, su equipo de trabajo, mucha salud, una bienvenida, también a las personas que se encuentran en las barras y las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y oigo al equipo de trabajo del Consejo Municipal. Señora Presidenta, voy a proceder a llamar a la lista. Juliana López, la salud. El pueblo de Cielo, doy un saludo con nuestra contralora. Juliana Álvarez, presidente. Sara Catarina, en los conmigo. César. Juan Pablo Montoya, también. Muy buenos días, presidente. Lo de las santo, en los santo, en los santo, en los santo. Presente. El traigo, en los santo, en los santo. Gracias. Buenos días para todas y todos, presidente. Gracias. Lucas Cabequera. Caballana Lucas, presente. Señor secretario, señor presidente. La fecha, en los santo. La fecha, en los santo, en los santo. Muy buenos días para todas y todos. Presente, señora secretaria. José Luis Marconado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas, presente. Gonzalo Mesa Ucho. Buenos días, presente. Yelo Ibercalá. Sergio Molina Pérez. Buenos días, presente. Bernardo Moracalí. Presente, buenos días para todos y todas. Carlos Augusto, salen a mi punto. Buenos días, presente. Pablo Andrés, de Comarces. Reclenco, Pablo, presente. Muy buenos días a todos los ciudadanos de la mañana. Manuel Manuel Uribe, Mesa. Carlos Manuel Uribe, Mesa, presente. Juan Fernando Uribe, Mesa. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Uribe, Mesa. Buenas, Paula, muy buenos días. Yelo Ibercalá, presente. Daniel Pablo, presente. Presente, señora secretaria. Señora presidente, con 16 consejales presentes, hay con un par de liberabilidad, ¿está bien? Sí, pregú. Señora secretaria. Señora secretaria, sirva a ser. La lectura al Corte de México. Primero, conversatorio con el doctor Juan Carlos Mejía Girando, rector de la Escuela Superior Tecnológica de Arte de Borranaco, en el municipio de Inglaterra, a fin de hacer la siguiente presentación. Reformas de lo académico administrativo, directo en cuenta de la creación que le dice con la instalación del Consejo Municipal. Segundo, lectura y comunicaciones. Tercero, conservaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra leyendo el orden del día en su intentidad. Se pone en consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Juliana Ángela Alvarezal. Sí, al orden del día. Sara Catarina de Inglaterra. Sí, al orden del día. Juan Pablo, sí, al orden del día. Juan Pablo, sí, al orden del día. León Alvarezal de Lanza de Suárez. Sí, al orden del día. Efraín, en el señor de Gil. Caído ya, es que sí, al orden del día. Lucas de la Comunidad. Vos dos, sí, al orden del día. David Fulton, un orden del día. Vos dos, sí, al orden del día. José Luis Manuel Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo de Sancho. Vos dos, sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Fernando Muracán. Sí. Carlos Augusto, o sea, Carlos. Juan Manuel de Más de Fugas. Este es con Pablo, sí. Carlos Manuel de Mesa. Carlos Manuel de Mesa, sí, al orden del día. Juan Fernando Vida Restrepo. Juan Uive, sí, al orden del día. Juan Carlos de Mesa. Juan Pablo, la mujer de Mesa. Juan Carlos, sí, al orden del día. Yo les mando a decir, Tebo. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora presidenta. Presidente, el señor presidente de la Comunidad, el orden del día, el orden del día. Su entendida. Y me hicimos entonces con el orden del día. Y luego al doctor Juan Carlos de Guía, de la Escuela Superior Tecnológica de Oragán, de la institución de educación superior redefinida. Está muy largo, pero lo diga bien. A usted y a todo su equipo de trabajo, hoy con el día de hablar de la reforma de un académico administrativo. Bienvenidos a ustedes al recinto. Doctora Paula, le hicimos primero desde el día. Entonces, sería el conversatorio con el doctor Juan Carlos de Guía Girardo, rector de la Escuela Superior Tecnológica de Arte de Borarango, municipio privado, a fin de hacer la siguiente presentación. Reforma de lo académico administrativo, teniendo en cuenta una solicitud de invitación que le dice con esta nación el Consejo Municipal. Comencemos entonces. Buenos días, un saludo muy especial para la mesa principal, a nuestra Presidente, el Honorable Consejo, Juliana Andrea Alvarez Salazar, a la vicepresidenta primero, doctora Sara Catalina Lincoln Ruiz, al vicepresidente segundo, el doctor Juan Pablo Montoya Castañeda, a todos y cada uno, el doctorado de los concejales. Igualmente, un saludo muy especial para la doctora Lucrecia López de Arte de Nobles, nuestra contadora del municipio de Girardo. Igualmente, un saludo muy especial para la doctora Paula Tableta y funcionarios del Consejo Municipal. Igualmente, un saludo para el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy, Paula Gómez y Andelín. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan en las barras y, por supuesto, a todos los que nos siguen en las redes sociales. ¿Qué tan importante esta invitación que nos hacen a la Escuela Superior Tecnológica de Arte de Olarán, institución referida? Como lo decían ahorita, de pronto la denominación de nuestra institución es un poco larga, ahorita con lo que también tiene que señalar uno como institución referida, porque no todas las instituciones que son de nivel tecnológico pueden llegar a alcanzar, a ofrentar el ciclo profesional. Por eso, la palabra institución de seguridad nos deja en una diferencia frente a otras instituciones, de nivel tecnológico, como es la institución que hoy represento, que tienen ustedes, que en su buena forma, en ese interés que tenían de entregarle al municipio de mirar una institución derivada en todo el componente artístico y eso nos llevó a que esta institución redefinida hiciéramos unas reformas académico-administrativas. ¿Qué tan importante que ustedes las puedan conocer? Esas reformas académico-administrativas y, por ejemplo, cuando la doctora Rubiana nos hace la indicación, pues veía muy acorde a que en este momento ustedes elevaran toda esta información para que la comunidad también la conozca. Así como la institución de la Débora Arango nace en el año 2003 mediante el Acuerdo 038 del Honorable Consejo, esto igualmente pasa a que el Ministerio de Educación Nacional estudia un acto administrativo que es la resolución 1592 donde le da la habilidad, le da el estudio de factibilidad a el municipio de Milagro para que la Débora Arango como lo hemos tenido haciendo desde el año 2003 esté ofreciendo, esté entregando todo el componente artístico y cultural a toda la comunidad que demanda. Igualmente, cuando recibimos la resolución 015858 esto es muy importante en los nacionales. Esta resolución 015858 que fue en realidad el 25 de agosto del 2021 prácticamente aquí la Débora Arango deja un componente yo diría desde que nace en el año 2003 y empieza otra institución a partir del año 2021. El Ministerio de Educación Nacional cuando nos avalan y nos entregan como lo vamos a ver en esta exposición que entregan esta resolución 015858 eso cambia completamente el panorama de nuestra institución y prácticamente nace otra Débora Arango como lo vamos a informar. La naturaleza de la institución que hoy represento es de naturaleza pública y es de carácter carácter de institución tecnológica y como le digo una institución tecnológica solamente puede ofertar hasta ese ciclo hasta el ciclo tecnológico pero el hecho de llevar este este otro componente que es institución predefinida nos da la posibilidad de que ya se pueda ofertar el ciclo profesional que tanto la comunidad del municipio implicado como el área metropolitana que demanda nuestros servicios ha tenido requiriendo ese ciclo profesional también nuestra institución va a entregar va a ofertar lo que es el componente de especializaciones así que nosotros no nos vamos a quedar necesariamente como lo vengamos haciendo con la técnica profesional como hasta llegar hasta la tecnología sino que vamos a ofertar el ciclo profesional y especializaciones que demandan de los diferentes programas el código entrega al ministerio de educación nacional a la institución de educación superior para la deuda es el 3303 entonces comenzamos la articulación es muy importante que ustedes conozcan como nos venimos articulando el plan de desarrollo del municipio permitado con lo que tiene que ver el plan estratégico de la escuela superior tecnológica esta primera línea es la línea 1 sumamos para para la educación la cultura y el bienestar para la realización humana y la transformación social es lo que tiene que ver con la línea del plan de desarrollo juntos sumamos por el ligado y como venimos nosotros articulándonos con el plan estratégico que hoy el plan estratégico nuestro también tiene el slogan de juntos por la acreditación tiene que ver entonces apoyo lo que tiene que ver con el componente del plan de desarrollo de nuestra encarga de apoyo socioeconómico a la población estudiantil vinculada a la educación superior del municipio de migado estos dos componentes que aquí les estoy señalando tienen que ver con la articulación que nosotros hacemos con nuestro plan estratégico tiene que ver con estudiantes en pregrado beneficiados con la estrategia de apoyo económico en la escuela de asociación pedológica de obrán y estudiantes beneficiados con la estrategia de acceso y permanencia a la educación superior aquí pues tenemos que ver todo lo que hoy podemos nosotros entregarle a nuestra comunidad que hoy se llama primero inicio matrícula plan de auxilio de matrícula que fue entregado por el ministerio de educación nacional posteriormente se llamó plan se llamó matrícula cero y ya como lo que hoy ya conocemos se llama política de la actividad de la matrícula esa política de la actividad de la matrícula de la ley que ha sido parte de esa articulación para poder cumplirle al alcalde con el plan del gobierno acreditación de alta calidad nosotros venimos en nuestros programas de acreditados de alta calidad ya vamos a entregarle al ministerio las primeras acreditadas para que puedan hacer estas visitas y lo que esto levantó lo que levantó la redefinición institucional esto se compara prácticamente con una acreditación que compara con todo lo que viene el ministerio con sus fallos a evaluarnos a verificar todo el cumplimiento frente a las normas que el ministerio tiene que venir a evaluar a cualquier institución de educación superior no importa su tamaño no importa si es de nivel técnico profesional si es tecnológico si es institución universitaria o si es una universidad a nosotros nos evalúen igual que puede igual a la universidad nacional igual nosotros tenemos un fin al ministerio con dos y a una los movimientos de ley igualmente entonces este es el tercer componente que es del plan de desarrollo con oferta académica con calidad y mantenencia y lo venimos cubriendo con estos tres proyectos que tienen que ver oferta de programas de educación superior en la institución de Guaranango no los programas académicos con registros calificados tenemos en este momento 15 registros calificados y estaríamos apuntándole a 7 más en el transcurso de la exposición que estaría comentando igualmente hablamos de beneficios entregados a la comunidad para el acceso a la oferta de educación superior que tiene que ver con todo el tema de mejor promedio y todo lo que esto nos lleva a que nuestros estudiantes puedan obtener una beca o el proyecto de monitorear el fortalecimiento en lo que tiene que ver con el cuarto punto del proyecto el plan de desarrollo de nuestra clave es fortalecimiento de la capacidad académica científica del ecosistema nosotros lo venimos cumpliendo con el crecimiento aquí lo que nos trae es hacer la crecimiento y sostenimiento en la categorización de grupos nosotros venimos cumpliendo mantener un grupo categorizado es complejo siempre nos tiene que ver a que cumplamos con todos los elementos que ellos establecen este video tiene una excelencia y nos ayuda mucho en este momento a la calidad de alguna manera también llevamos unos recursos importantes para los generos que ahorita van a ver que nosotros tenemos más de 30 semilleros y esto apuntamos inclusive para tener otros grupos categorizados y por último tenemos entonces la promoción de las circunstancias creativas y economías digitales de los procesos educativos y lo cumplimos con estos dos elementos que se articulan en el desarrollo de nuestro alcance que tiene que ver con los retos de innovación en el contexto de las prácticas artísticas y creativas que también le van a poner en el comité universitario en ese estado más adelante y en el centro de investigación y creación en funcionamiento para la generación de programas y este proyecto y este proyecto fue inclusive con una convocatoria que hizo el ministerio de ciencia tecnología e innovación y la Débora Arango compitió participó y fue así como pudo recibir para poder entrar a poder estructurar ese complemento con el CITASI del centro de innovación y creación que va a ser un proyecto que va a estar para entregarle a todos nuestros estudiantes en la CEDA venimos cumpliendo como lo puedo mostrar aquí un porcentaje al 100% o sea que el plan de desarrollo se acumula para el plan estratégico juntos con la acreditación y lo dimos desarrollando el 100% y por último que aunque no sea directamente nuestro tiene que ver con la segunda etapa esa segunda etapa de la Débora Arango que tanto tampoco ustedes se acercan y me preguntan bueno ¿cuándo van a estar allá? les cuento que más o menos en el mes de noviembre nuestra institución ya empieza a hacer su traslado para la nueva sede porque como ustedes ya lo saben la sede donde actualmente tiene la sede principal de esta propuesta porque esta sede se tiene que entregar a la administración que está incomodando y esta estaría siendo para demoler y entregarle un parque a la comunidad del barrio meso entonces el contexto de la redefinición institucional yo sé que de pronto ustedes me dirán pero es que esa palabra redefinición institucional que compone a que no lleva pues como les cuento es un trabajo de muchos de muchos años es un trabajo casi de dos años por lo tanto esperamos en el año en el año dos mil veinte se pudo entregar y radicar esa primera parte que nos hace entrega oficial a la institución en la resolución cero quince ocho cinta y ocho de veinticinco y de agosto de dos mil veintiuno y aquí lo dice en el denunciado por medio del cual se resuelve la solicitud de ratificación de la reforma estatutaria miren lo que quiere decir esto quiero hablar de esta reforma estatutaria propuesta por la escuela superior tecnológica inicialmente para que se presentó todo de la redefinición para lo que nos venían solicitando a nosotros toda la comunidad académica nosotros la comunidad académica el plan estratégico de la obra que contempló poder ofertar el ciclo profesional y para poder entonces cumplir inicialmente a nuestros estudiantes empezados a nuestros docentes a nuestra comunidad administrativa en fin a todos y cada uno de los que esperan de la obra poder desarrollar todo su aprendizaje y poder culminar poder culminar el ciclo profesional porque hasta hoy nosotros entregamos a los estudiantes hasta el ciclo tecnológico y tenemos convenios con Villas Artes y con la Objeción para que nuestros estudiantes terminen el ciclo profesional allí y ustedes también lo saben que cuando ya usted termina el ciclo profesional pues su presentación en las obras de vida va a ser siempre en nivel profesional entonces la obra casi desaparece aquí ya casi que con la redefinición nosotros vamos a seguir entonces apareciendo frente a todo lo que nos corresponde poder entregar todo el componente de las salidas ocupacionales con nuestros estudiantes y que nuestro ciclo sea un referente en el campo empresarial entonces la reforma estatutaria como les digo en el año 2020 hacemos una primera radicación y en el año 2021 recibimos entonces esta resolución que es la 015-858 y que como lo dice ahí en esta presentación lo logramos es un trabajo que yo les cuento institución que se vaya a cambiar su carácter ya sea que pase si nosotros cambiaremos el carácter de institución tecnológica a la institución universitaria o en este caso si la universidad de migrador va a poner a comparación también si la institución universitaria va a cambiar el carácter y va a pasar a la universidad tiene que presentar todos y todas los documentos que nosotros ya entregamos o sea que nosotros aquí casi nos evaluaron el Ministerio de Educación Nacional con todo el componente y requisitos que ellos estipulan para todo o que van a poder entrar a analizar como viene desarrollando la actividad académico administrativa de la institución entonces ya entramos en materia de la definición y por eso yo pienso que aquí no podemos dejar como el resumen que es la definición entonces como lo dice aquí es un proceso institucionalista integral de reforma primero estatutaria ahorita lo voy a explicar yo pronto para los institucionales abogados que es la reforma estatutaria académica y administrativa que asume voluntariamente una institución ya sea de nivel técnico profesional o de nivel tecnológico para organizar actividades formativas de precado en ciclos propedentes nuestra institución diferente a lo que hacen otros institucionales de educación superior la de Borarango sus programas son por ciclos propedentes y esos otros ciclos propedentes y los neuronales no se dan es que usted primero tiene que entrar a que le ofrezcan la técnica profesional usted tiene que aprobarla para poder continuar con el segundo ciclo que es el nivel tecnológico y en este caso el tercer ciclo que es el ciclo profesional que es de la UPP entonces estaríamos nosotros entregando tres títulos el título el primer ciclo que es el título técnico profesional el segundo el nivel tecnológico y el tercero que es el ciclo profesional igualmente con la redefinición la institución puede ofertar especializaciones también estamos entonces radicando esas primeras especializaciones que vamos a entregarle a la comunidad que tanto también nos ha encantado y nos ha requerido y que de alguna manera con esto ya es el hecho en este ejemplo en esta flecha les estoy señalando que así será que la Secretaría de Educación entregue solamente la autorización para nosotros ofertar la técnica laboral que nosotros en este momento y ustedes lo van a ver en esta presentación nos juntamos cuatro programas técnico laborales para el municipio de Migado y la gente lo tenemos para la violencia y la gente igualmente solamente ya para el Ministerio de Educación Nacional van a probar mediante registros calificados en lo que es la técnica profesional al que tenga hasta ese nivel el nivel tecnológico como en el caso de nosotros hoy solamente nos entregarían tanto en la técnica profesional de registros calificados para los programas como en el video tecnológico ya para el centro profesional con la redefinición nos van a entregar entonces el poder tener los registros calificados para los dos escritores programas que en el programa de música que en el programa de arte y el programa de artes éticas y posteriormente los registros calificados para especializaciones esto es lo único y exclusivamente lo que tiene el Ministerio de Educación Nacional de los programas más grande cumpliendo con los requerimientos de esto de mano para que tengan ustedes un mayor entendimiento la ley 30 de 1922 así sea una ley muy antigua el sistema de educación superior en Colombia ha cambiado pero la ley 30 de 1922 del antiguo ley 6 yo les quise traer esta gráfica para que ustedes la puedan comprender cómo son y cómo se dividen los grupos de instituciones de educación superior en Colombia cuando ahorita me decía la doctora Paula es que la confundir con la universidad no todos somos instituciones de educación superior aquí solamente es que algunas instituciones de educación superior tienen el nivel de instituciones técnicas profesional hasta ahí otras son instituciones universitarias o instituciones tecnológicas que no hay caso nuestro o sea que hasta aquí llegamos y solamente podemos ofertar como en el caso que no hay acuerdo del carácter hasta el nivel tecnológico pero con la definición ya podemos ofertar la institución profesional y las universidades que lo dice la ley 30 de 1922 pues ya todas las que tienen directamente esa denominación tienen entonces no es que sean las únicas instituciones de educación pero como universidad no aquí hay que entender el sistema con instituciones de educación superior y por eso dice pues que ustedes lo conocen entonces como les decía bien aquí me parece muy importante que nos llevó a nosotros a cumplir una redefinición y como era el paso tanto estatutario académico o administrativo que íbamos a realizar aquí hay un régimen de transición ese régimen de transición empezó al año 2020 cuando hicimos nuestros primeros radicados de nuestro primer la primera reforma porque aquí se pasa toda la reforma aquí hay que reformar el estatuto general hay que reformar todo lo que componente de lo que tiene que ver con las políticas académico administrativas entonces esto lo tenemos nosotros que entrar a presentar igual así como en el año 2020 hacemos la la primera radicación del estatuto general igualmente lo que tiene que ver con el reglamento estudiante el estatuto de investigación el estatuto de extensión y proyección social y así vamos a entrar nos presentamos aproximadamente 12 estatutos para que se reformaran entonces por eso lo hablamos aquí que es una etapa de transición y ustedes van a ver que así sale directamente del acto administrativo entonces este entra en esa transición para ser revisado y posteriormente ser aprobado para que se adopten los estatutos los estatutos son la parte legal que tienen las interiores de la educación superior que son realizadas por el ministerio de educación igualmente la reforma académica la reforma académica tiene que ver con la creación y creación de programas en los sitios profesionales nosotros estamos pero no pedimos la redefinición si nosotros no pedimos la redefinición reitero con los grados pasales son los que nos quedamos ofertando técnicos profesionales y tecnólogos hasta ahí y no podemos ni siquiera hacer especialización implomados y de los colegios especializacen o no con la redefinición entonces ya vamos a radicar los primeros programas para el sitio profesional y radicar igualmente los programas para las especializaciones y ahí la reforma administrativa que tiene que ver también con esa etapa de procesión donde se hace una previsión y hay opción de la reforma en lo que nosotros llevamos a enfrentar ustedes saben que a medida que nosotros vamos creciendo luego hubo una institución fuimos más de 150 estudiantes en el momento en que llego con mi equipo de trabajo a la institución y empezamos a crecer empezamos teníamos solamente 6 programas hoy tenemos 15 y apuntamos a llegar a 22 y con las especializaciones realmente estamos a tener un número importante de programas entonces esa etapa de transición ¿a qué nos lleva? si nosotros vemos que la transición con la institución tecnológica a pasar con la institución reafirida nos lleva a los siguientes programas nacionales cambio de imagen y cambio de nombre socialización con la comunidad académica el proyecto formativo integrado el proyecto educativo institucional y plan estratégico normas y reglamentos institucionales estructura académica administrativa y nuevos programas universitarios de formación por si no por lo que esta etapa de transición en el año 2020 nos dice que el ministerio cumple con todo este proceso y es así como la deuda de noche se empieza con este proceso vamos a generar una visión una visión una visión que fue construida con la comunidad académica fue construida con los empresarios fue construida con nuestras partes interesadas hasta se convoca a los padres de familia que en su momento los tenemos que los vincular y es así como nosotros en ese cambio que nos da para de pronto iniciar con el nombre de la institución porque el nombre de la institución yo creo que no se cansa de su prueba superior tecnológica de arte de obra de arte de obra de vida de manera de transar y ahorita vamos a ver la propuesta entonces tenemos que tener en cuenta la visión y visión que vamos a hablar de prácticas artísticas creativas con economías digitales hibridación arte y tecnología vamos a tocar el tema de la visión también en el reconocimiento a nivel local nacional internacional vamos a mirar dentro de la visión la construcción y apropiación social del conocimiento vamos a mirar dentro de la visión la responsabilidad social y la perspectiva local en el contexto de las economías creativas y culturales vamos a mirar dentro de la visión de la posicionamiento de la marca de Boraraco que la marca de Boraraco nunca la vamos a abandonar y vamos a mirar en la visión construcción de espacios e interacciones académicas productivas sociales ambientales esto como lo vamos a ver entonces empezamos a analizar que el nombre de nuestra institución es un nombre largo les cuento a ustedes que yo no me atrevo a equivocarme todos los que somos de mi lado conoce donde hoy está la escuela superior de Boraraco anteriormente en los años cuando yo tuve la oportunidad de estudiar mi primaria pasamos todos los de primaria a la concentración de quintos la concentración de quintos igualmente se da como me tocó a mí la preparatoria mesa y posada en la preparatoria mesa y posada allá en el malinario en todos los migraeños se quedó que allá funciona una solita no usted le pregunta a mi migraeño que no tenga que ver nada con la de ORE ¿Usted sabe qué es la escuela superior tecnológica de Boraraco? ¡Ah! ¡Ah! donde funcionan los quilos de primaria donde funcionan la concentración de quintos eso nos lleva inclusive con esa con ese paradigma con esa confusión que a veces tienen algunos en migraeños que yo diría que es lo más importante para los que se cumplen la comunidad en migraeño nos lleva a proponer primero que el cambio de nombre se nos presente ¿y cuál es la propuesta? la propuesta que nos vamos a llamar así tecnológico de arte de Boraraco tienen la marca la marca de Boraraco no va a desaparecer pero vamos a llamarnos tecnológico de arte de Boraraco esto es una propuesta que inclusive para poderla alcanzar hemos cumplido con estos pasos la guía de radicación del Ministerio de Educación Nacional establece cuáles son los pasos para nosotros por ventanilla única hacer ese paso no es difícil no es complejo no tienen algo que uno diga tengo que depender de alguna norma de algo que de pronto tengan que esperar para que ellos me aprueben si hay que pasarlo porque la denominación del Ministerio de Educación Nacional puede llegar incluso nuestros códigos SMIC el código 33 pero en algunos casos con el cambio que nosotros tenemos tenemos que organizar para llegar primero a una sede nueva a una sede nueva que tanto están esperando nuestra comunidad académica que tanto están esperando el municipio en Ligado todos sus habitantes todos los que demandan nuestros servicios pues igualmente estamos también llegándole con la sorpresa de que nos vamos a llamar entonces tecnológico de artes de obra esto para poder cumplir con esa etapa de transición y alcanzar en el proyecto educativo institucional y el plan estratégico aquí como le decía hoy estos elementos centrales de la visión ya que estuvo con nosotros compartiendo el doctor Juan Pablo él sabe que esto nosotros somos muy participativos en el trabajo de poder llevarle una visión una visión muy concreta a nuestra comunidad y que va a ser de auditoría plena de cada que tenga mi condena realizada o que tenga el ministerio que empiegan a mirar estos elementos centrales posicionamiento como institución especializada en prácticas autísticas ya lo vimos anteriormente reconocimiento a nivel local y nacional ya lo vimos anteriormente la construcción y la profesión social y la responsabilidad social y la perspectiva local en el contexto de las economías y culturales ya lo vimos eso hace parte de toda la visión que hoy el ministerio de educación nacional nos está hablando él nos evalúa su visión igualmente nos evalúan con la la visión la visión que trae estructurada dentro de esa visión para hablar del nivel profesional a los niveles técnico profesional tecnológico y profesional estos elementos centrales de la visión son formamos personas desde la multidimensionalidad del ser crítico creativo y sensibilidad ahí está el inversor de la visión igualmente otro elemento comprometidos con la construcción de espacios e interacciones académicas productivas sociales y ambientales aquí lo vemos que está estructurada entre la misión de la institución igualmente el tercer elemento formación por ciclos propedénticos ya ustedes no vuelven experimentados ya saben que son los ciclos propedénticos ya saben que el ciclo propedéntico es lo que aparece aquí nivel técnico profesional tecnológico y profesional para que nuestro sistema pueda aportar la educación superior del país igualmente tiene una de línea interesantísimo dentro del proyecto educativo institucional que es muy relevante para las instituciones de educación superior nuestro proyecto educativo institucional habla de que nuestros la institución contará con un proyecto concreto factible dinámico y evaluable que responda a situaciones y necesidades reales de la comunidad educativa ya lo vieron los elementos ya vamos a estar apuntándole porque como les digo esto no es un proyecto directamente local quien haya pensado que la educación superior en Colombia solamente pertenece al municipio del pecado está equivocado nosotros pertenecemos a un sistema de educación superior que es a nivel local yo diría que primero van a tener que cubrir la necesidad de nuestra comunidad de nuestra comunidad pero igual somos departamentales nacionales e internacionales los grupos generales estudiantes de nivel internacional buscando el sueño de Boreal buscando poder obtener toda la cualificación todas las competencias en la obra de Boreal y les hablaba entonces de esa revisión estatutaria y normas de reglamento que todos cada uno de los documentos que entregamos en su momento al ministerio en el año 2020 y que en el año 2021 se ratifican por eso aquí hablaba de una transición para nosotros poder cumplir con los requerimientos que aquí nos estaban demandando nosotros tener que entrar entonces a poder ofertar poder construir poder elaborar todos por eso esta es la etapa de transición y aquí hablaban igualmente y así lo dice el decreto 015858 que subió el ministerio que mientras nosotros entregamos oficialmente como ya lo hicimos el 27 de abril el 27 de abril anterior el consejo directivo de nuestra institución aprueba aprueba todos los acuerdos que les acaba adicional aprueba lo que es el estatuto general el estatuto docente el reglamento estudiantil el estatuto de investigación el estatuto de institución de proyección social el reglamento de prácticas profesionales el reglamento de gobierno de bienestar institucional el reglamento para el desarrollo de la internacionalización se adopta el estatuto del personal administrativo se adopta el proyecto educativo institucional y se aprueba el plan estratégico que aunque ya estaba aprobado del año 2020 al 2020 al 2023 pues el programa no es que se cambie solamente hacen parte de los documentos que el ministerio tiene que aprobar ellos tienen que darle el churico como lo van a ver ustedes enseguida en las otras diapositivas entonces aquí estamos nosotros en una revisión en una adopción y posteriormente esta transición que se acabo de decir estaba en el año 2020 en el año 2021 ya empiezan a aplicar todas estas reformas que son aprobadas el 27 de abril en el 2022 el consejo directivo de la institución hace la aprobación aquí lo pueden ustedes observar que en esta resolución emitida por el ministerio de educación nacional hablan también de esa vigencia de esa transición para que se deroguen lo que efectivamente nos está pidiendo pero como nosotros alcanzamos lo de la revisión ustedes vuelven a decir bueno porque la revisión no es fácil no es fácil la revisión es como usted buscar unas condiciones iniciales para poder cambiar el carácter de una institución o en todos los casos pues dejar como a a que el ministerio de educación nacional realice todos sus procesos y tiene algún tipo de denuncia algún tipo de situación que le puede entrar a entrenar a la a la y la ley y la licea que tienen en serio entonces ¿cómo lo alcanzamos nosotros? en septiembre del 2011 entramos a presentar el informe sobre los procesos de la definición y fueron 12 empresas de trabajo con diferentes miembros de la comunidad académica aquí empleábamos estudiantes estaban egresados docentes personal administrativo personas externas que tienen que ver con nuestra institución también sean proveedores en fin todos y cada uno empezamos a hacer esta empresa de trabajo lectura de los documentos principalmente revisión de lo construido y propuesto que es lo que se viene a aprobar ya en abril del 27 ¿cómo viene la estructura de los estatutos que acabo de mencionar? viene que aquí se menciona aquí se menciona en cada uno de todos los considerandos que se elaboraron de lo que acabo de entregar al ministerio y que de alguna manera pues ya fueron aprobados con el consejo directivo viene entonces a hablarse de todo el proceso de la definición viene a hablarse del acto administrativo que después pedido por el ministerio de educación nacional y posteriormente lo que nosotros le estamos entregando frente a la etapa de la revisión esta es la estructura que tienen todos los encuentros del acuerdo nacional 11 y hablamos ya como estos ya no van a sufrir ningún tipo de transición ni que van a a derogar tenemos que mencionar sí pero derogar los anteriores se derogan los que fueron radicados en el año 2020 que en el 2021 ya se aprobó y que en el 2022 ya han equipado así que esta es la propuesta de aquí está la fecha del 2027 que nosotros entregamos toda esta estructura aquí está nuevamente como lo que usted puede observar estatuto general estatuto docente la estructura académica administrativa también es un componente que hay que tenerlo muy en cuenta esta restitución académica administrativa pues se tiene que entrar a relacionar con la circulación de todos los sistemas y procesos y aquí hay que tomar algo muy importante la política para el gobierno institucional la política institucional para la estructura administrativa y académica política para la rendición de cuentas y políticas para la recepción de la información aquí no hay nada diferente aquí solamente es que no tiene que cumplir con estas fases el paso las fases del diagnóstico o la análisis es el marco legal el rol institucional la misión como objeto social y funciones esenciales de la entidad las capacidades de directiva competitiva técnica tecnológica y de talento humano en torno económico político social tecnológico situación financiera orgánica planta de empleos manual específico de funciones y competencias laborales en fin y la fase excepcional tiene que ver con la estructura orgánica con funciones generales para las dependencias la planta de empleos la escala de salarios y el manual específico de funciones y de competencias esto lo tenemos nosotros que hacer aquí pues nos ha venido un ayudando la corporación de la democracia responsable para nosotros poder cumplir pues con todo lo que esto se está demandando y que de alguna manera pues no tengamos ningún inconveniente vuelve un interno ya todos esos acuerdos desde el 27 de abril también pierden ya no hay ningún tipo de situación que el ministerio no vaya a refutar ya tal vez cumplimiento dentro de nuestra institución entonces esto es un nuevo programa de formación físico que tanto ustedes estaban esperando y los estudiantes este va a ser lo que nosotros vamos a enseñar en nuestro primer programa que se va a dedicar del nivel profesional universitario sería el de música con énfasis en práctica musicales populares esto se alivia en nueve semestres son 179 pero ahorita no habrá necesidades para que no me confundan esto en nueve semestres estamos nosotros estudiando para el ciclo profesional ya saben que nuestros problemas son por ciclos copedéuticos entonces tenemos que hablar de cuatro semestres del nivel técnico personal dos más del nivel técnico no lo he dicho ya tenemos seis y tres más para que el estudiante por ciclos copedéuticos pueda obtener el título que es el primero que tanto han esperado porque arrancamos con el programa de música es el programa más grande que tiene el país en oferta en el nivel como lo que hoy tenemos en el nivel tecnológico es el programa más grande nosotros estamos por encima del conservatorio de Tolima nosotros en este momento tenemos aproximadamente casi 500 estudiantes en el programa de música tanto en el nivel técnico como en el nivel tecnológico y tenemos en espera nuestros empresarios más de 600 estudiantes empresarios que esperan en la deuda ahora esta oferta del programa ¿cómo vamos? ya tenemos el diseño publicitario del programa en condiciones de calidad el diseño publicitario del programa estamos en proceso de erradicación del ministerio de educación nacional y por último se obtiene por parte del ministerio de educación nacional el registro calificado que es el que tanto nos queda en nuestros estudiantes así que me parece muy interesante que ustedes conocieran todo este proceso y quise adicionar la presentación con los que les quise mostrar como para esta presentación el primer logo les digo es algo muy trabajado por nuestros funcionarios es algo que se venía esperando con toda la demanda o con todo lo que estaba requiriendo la comunidad académica que es obtener la reivindicación institucional esto es un trabajo como les digo de año igualmente pues aportamos para la segunda etapa de la sede de nuestra institución 2.500 millones en esta segunda etapa del cual como les digo en los nacionales hacemos presencia los martes en los comités de obra ya de alguna forma pues vienen avanzando muy importantemente la construcción ya en la parte exterior no se están haciendo intervenciones todas las intervenciones se hacen en la parte interior ya hay cuadrillas por piso o sea que en el mes de noviembre los jueces están entregando la sede y les cuento para que si la comunidad les pregunta en el año 2023 en el primer semestre nosotros estamos prestando nuestros servicios en esa sede ya la sede de la que hoy prestamos ese servicio y que nos ha servido por tantos años en el año 2023 ya la van a demoler y por ende no vamos a prestar el servicio allí igualmente la sede está a la parte de la seda de la sede principal se entrega y que haríamos solamente con la sede principal y la sede de sanitario de turismo ahí en este mes las dos serían las dos sedes que estarían importantes buscando inclusive una tercera una tercera con la dirección nacional de estupefacientes que de alguna manera pues aquí hay dos predios importantes y que obviamente no puede ser haciendo las gestiones para mirar a ver hasta cuando o hasta donde nos dan las posibilidades de que nos entreguen un predio para que la Eora pueda entregarlo a la comunidad para los talleres incluso de extensión igual que tenemos entonces las certificaciones de la norma que es lo más importante que ustedes conozcan nosotros estamos certificados de la norma y se pueden ver en nuestra edición de 2015 también el certificado de la sanitaria social y el año anterior o este año recibimos la norma 55 y 25 y 75 que son para ofertar técnicos laborales no es para quedarnos solamente aquí en el municipio es para nosotros inclusive poder ofertar al SENA poder ofertar a otras instituciones que les mandan este requisito para nosotros poder entrar a poner nuestro nombre en consideración de fraternidad igualmente en el FURAN nosotros en la elaboración de este año tuvimos un crecimiento del 15.1 nosotros estamos en el FURAN para todo lo que es el sistema en el 88.6% y tenemos también un reconocimiento con el Ministerio de Educación Nacional con unas buenas prácticas de innovación educativa y transformación digital en lo que tiene que ver con el INCIDELAD y con lo que tiene que ver con el teatro aquí hemos venido recibiendo por parte del Ministerio y que es gratuito y que no se tenga el Ministerio o no se tenga las buenas instituciones estas buenas prácticas que se van igual y que la deuda la gente pues es reconocida que después de pandemia nosotros no nos podemos alejar de las dificultades que tienen nuestros estudiantes así como el Consejo Directivo les pudimos presentar y aprobarle la suspensión del cobro de recargo por extemporaneidad nosotros en la deuda ya no cobramos el recargo de extemporaneidad que era el 20% el sistema de financiación que es directamente con nuestra institución si no tiene una entidad financiera pero este no tiene ni intereses de moda ni intereses de financiación lo que usted paga o la matrícula que se le está generando por decir ahorita en el mes de junio estamos en matrículas que le entregamos la liquidación al estudiante no tiene interés en la financiación y me la puede pagar en diciembre sin ningún tipo de escala y el beneficio de gratuidad el programa de educación continua que es un programa que lo que hemos amarrado como le dije hayan articulado al alcalde de gobierno y los proyectos de educación continua que también son muy demandados por nuestra comunidad académica aquí hablamos del programa de gratuidad que nos llevamos al extracto 1, 2 y 3 inclusive estudiamos al fondo del extracto 4 para que se pueda beneficiar esto es un proyecto del plan de gobierno de nuestro alcalde que va a ayudar a la comunidad y tenemos colectados por año 250 y que de alguna manera la comunidad también nos busca y le dicen cómo pueden acceder a este tipo de programa aquí es muy fácil por la cuenta de servicios y con el chipen se ratifica que son estudiantes son población en el sitio educativo aquí como les decía en educación terciaria empezamos servicios en pionero con 3 técnicos laborales bien eliminados con 4 técnicas laborales donde tenemos en aproximado casi de 180 estudiantes tanto en el limado como en el negro hemos venido participando en el comité universitario que se ha estado nosotros hemos tenido trabajando con este comité igual así como enfrentamos en los retos que nos pusieron una participación interesante que nos nos hicieron participar y fueron así 50 retos propuestos por el comité universitario que se ha estado de los cuales 5 de ellos estos 50 5 de esos retos fueron parte de nuestra institución de los cuales 4 fueron proyectos seleccionados dentro de los 10 mejores 2 de ellos indicados al evento de premiación y 1 obtuvo el segundo lugar en el reto de equidad de género en ambientes laborales operativos aquí se beneficiaron 373 estudiantes restituimos la compañía de empiezo mental así fue que la institución pues obtuvo un impuesto muy reconocido y por último tenemos lo que ustedes de pronto me van a ayudar esto es un compromiso que de pronto quiero agradecer a uno de ustedes ya sabemos que vamos para esta nueva sede esta nueva sede es que hay que dotar aquí hay una dotación tanto en el campo de académico o en el campo administrativo hay que entrar a hacer una dotación ya la bajemos calculada como si fuéramos aclarar el total el total de llegar a nuestras instalaciones con todos los equipos nuevos con todos los equipos prácticamente lo que hoy se está demandando en el mercado estaríamos hablando de una dotación de hace 7.700 millones de pesos estamos hablando de 7.700 millones que necesitamos para la dotación hemos venido a hacer con las gestiones pertinentes ya me he acercado y radiqué ante con la coordinación de Antioquia el proyecto de dotación donde la gobernación de Antioquia está colocando el 70% y la de Borarranco conozca el 30% vamos a hacer el 70-30% de este proyecto de dotación igualmente lo voy a radicar que hay conversaciones con el Ministerio de Educación Nacional con el Vice Ministro ya la Ministra inclusive nos va a acompañar y espero que ustedes también nos acompañen en una visita que vamos a hacer a este proyecto de la nueva sede donde va a venir la doctora María Victoria con el doctor Massimiliano y esperamos que puedan ellos conocer porque es diferente yo pedir y decirles si ellos conozcan este gran proyecto de la de Borarranco si ellos vienen y conocen la magnitud del proyecto donde está ubicado que personas efectivamente estamos estamos atendiendo nosotros atendemos desde casi los los 1.500 estudiantes que hoy tenemos tanto en el nivel técnico-presional tecnológico en taller de cursos en los convenios tenemos casi que el 75-80% de nuestros estudiantes son de estrategia 1.2.3 aquí pues es muy poco el estudiante que de pronto nos demandan los servicios pero les digo el 75-80% son estudiantes de muy favor así que estamos introduciendo eso con el ministerio hay tres formas de buscar los recursos hay un sistema general de regalías como la intensidad ahorita que pudimos alcanzar con el CITASI que fuimos favorecidos con 916 millones donde uno de esos espacios se va a dejar como centro de innovación y desarrollo en el campo de las artes y que va a tener insonorización va a tener equipos especializados y igualmente pues estamos haciendo ese acercamiento con el sistema general de regalías a nivel nacional ya sabemos que con recursos del proyecto general de la nación no va a haber porque ya prácticamente este gobierno entregó todo lo que tenía de presupuesto frente a lo que ellos ya dispusieron y pidieron validez a todos los programas que les presentaron entonces he hablado a veces y teníamos algo de presupuesto hay una tasa compensada con dinero que también estamos mirando hasta ahora que podemos llegar y por último pues ya llegar de pronto buscar recursos con el crédito y analizar a ver qué tanto podemos entrar a hacer la educación o sea hemos pensado hemos analizado todas las posibilidades y en eso pues también nos quedo y una vez ustedes os llegaran 17 apuntando para la misma línea y 17 apoyándome en este proceso de educación que tanto nos necesitan nuestra comunidad que tanto nos demandan nuestra comunidad no importa pero sabemos que una gran parte también de estos estudiantes tanto en el nivel de educación continua buscan a nuestra institución para todo lo que les voy desde esta oficina así que honor a los posibilidades esta era pues mi presentación esta es mi solicitud y como dice nuestra foca mi corazón de Débora dice que el corazón de ustedes la de Débora muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Marcado que buena su presentación muy completa entonces aquí se hace una segunda una instalación publicana gracias le damos el uso de la palabra a Juan Luis gracias 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 doctora Juliana por el uso de la palabra yo no me quiero demorar es simplemente decirle a la comunidad migadeña que durante los años que llevo yo acá como concejal del municipio migado he venido observando el avance que ha tenido esta gran institución la de los migadeños y esto lo digo porque quienes hemos estado acá años atrás hemos visto como el doctor Juan Carlos Mejía nos ha venido trayendo resultados importantes para nuestros estudiantes y nuestra comunidad migadeña yo quiero resaltar eso doctor Juan Carlos a usted y a todo su equipo de trabajo por ese responsable trabajo que vienen haciendo ese reconocimiento que hace que hace el ministerio y el gobierno nacional el ministerio de educación que presenta esas buenas prácticas eso no se consigue de la noche a la mañana eso no es de gratis ustedes vienen esforzando dando lo mejor para que se puedan lograr estos títulos estos reconocimientos entonces quería decirle eso doctor Juan Carlos más que a ustedes a la comunidad migadeña de que esta institución está en muy buenas manos Juan Carlos es un hombre que cuando lo necesitamos nos atiende nos escucha nos abre las puertas igualmente su equipo de trabajo doctor Juan Carlos esos siete mil setecientos millones que usted requiere para esa dotación de la nueva sede estoy seguro que los diecisiete concejales lo vamos a acompañar lo vamos a respaldar eso ya es un tema de revisar nuestro señor alcalde mirar cómo están las finanzas de nuestro municipio pero yo creo que en temas de educación no podemos escatumar esfuerzos hay que ayudarle a estas instituciones como y él lo decía ayer nuestra rectora de la institución universitaria en Vigado ustedes transforman vidas y a eso no se le puede negar un queso entonces tenga eso presente doctor Juan Carlos que en su momento cuando usted ya nos requiera para ayudarle para escucharlo para respaldarlo en todos estos temas de educación seguramente los diecisiete concejales vamos a estar ahí dándole la mano a usted doctor Juan Carlos quería resaltar ese trabajo y más que todo de resaltar es de agradecerlo a usted y a todo su equipo de trabajo por aportarle a esta comunidad ligadeña en materia de educación gracias 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 ahora le damos el uso de la palabra al concejal Carlos gracias 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 para nuestra presidenta los vicepresidentes primero y segundo los colegas concejales el doctor Juan el director 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 de la época y a sus acompañantes y a sus hermanos que nos acompañen hoy acá en el recinto vamos a decirle el doctor Juan que como se ha cumplido el doctor Uribe lo ha hecho bien usted ya hace 10 años 8 o 9 años y una de ahora vamos a decir que vamos para una sede donde como ustedes vean vamos a cambiar el trato que la espejita de fíjitos donde yo estoy bien está bien un besito ya vamos a pasar a una universidad vamos a pasar a una universidad con todo con todo lo que queríamos los enigadeños un buen sitio pero siempre mi visión doctor Juan es que lo público en el ligado sobre todo la educación no todos pero la educación como lo decía esa santa constitución tiene que entregar yo hago pega pelea por el CERDI le dije las cortes a la doctora Lina cuando estaba le decíamos que le damos 3.500 millones y que por eso los miles que le damos que en CERN antes hoy nosotros hablábamos en el boli o en el tránsito porque ahí está la placa y hoy 3.900 millones pues hubo pagado millones de dólares en el que quiera entonces pues en la deuda los enigadeños aprovechando todo el tema del gobierno que va a durar de 28 para los jóvenes nosotros desde la alcaldía porque el alcalde que llegue ya cuando nosotros lo habíamos usado pues ya tenemos un plan de gobierno pero con el alcalde que llegue tenemos que porque a nosotros los concejales a dar los recursos más importantes para la educación se lo dice la directora de la cara de la universidad y le decía que nosotros ya que el gobierno va a una mano importante nosotros tenemos que dar la mano para los que van para esos muchachos Pablo decía hasta el extracto 4 pues en el estudio de los económicos no podemos cerrar porque hay en el ligado personas del extracto 4 que no tienen una buena capacidad tienes a mano la mano la mano la mano de toda la casita pero no tienen con que pagar entonces la meta es que yo concientizo a los concejales que vienen o los que nos lo hemos quedado pues eso no es más es el que el curso la que nos ha quedado a la producción candidata comprometerlo a que los recursos ya no hacen obras en el ligado creo que están un ochenta por ciento noventa hay que mantener el movimiento manteniendo los jardines pero más que todo ya le tenemos que mantener en la educación enviado a suerte hoy por esa universidad enviado a suerte hoy por esa de ordenanza enviado a suerte hoy por el seguir donde sacamos los muchachos para que puedan trabajar entonces con todas las ganas si logramos pues por aquí no lo vemos es importante si comprometamos a los candidatos que vienen para que esa de obra pueda tener la actividad a los de y a ellos no a los de afuera porque a los recursos no los podemos dar a los de afuera a los recursos de afuera los atestados entonces lo invito a que nos acompañen el próximo año con esas ideas que lleven una propuesta económica para que nosotros aporte a los próximos listos gracias señora presidenta ahora le damos el uso de la palabra al concejal Pablo tres muchas gracias a usted por la palabra salud a los compañeros la comunidad que nos dice por redes sociales y a todas las personas que nos acompañan en la palabra salud especial al doctor Juan Carlos Mejía a la vicerectora a Angie y a todo el personal que la de obra un saludo muy especial no le voy a quitar todo ese tiempo señora presidenta solamente el doctor Carlos es importante recalcar la gracia lo que dice Carlos es muy cierto yo hasta mi vida hasta el cuarto hasta el trato cuarto el cuidado tiene una gran calidad de vida pero yo pienso que el cuidado tiene en los estratos hay un tema hay una palabra que la usamos los pobres responsantes no tienen muchos pobres responsantes el trato cuatro no hace todo entonces sería muy bueno eso no es competencia tuya es un interés del gobierno nacional o del gobierno municipales y departamentales porque también cuando nos orientamos en una gran cantidad del trato uno dos y tres posiblemente el cuatro eso tiene que ir con recursos del nivel nacional del nivel departamental y el nivel municipal pero he indicado los solos para los ciudadanos las personas que se han indicado cada uno de los municipios que quiere pegar con el de Oreno que se conozca con los otros que tienen en el de Oreno con muchos jóvenes también en el municipio suficiencia de ese curso a muchos jóvenes pobres de municipio la idea es atraer muchos más los hijos porque tienen una escuela metropolitana superior de arte que es una escuela que está acreditada a nivel nacional en el ministerio pertenece a varios grupos importantes dentro de la universidad en la parte académica en la parte económica y la de Ola ya es un símbolo a nivel no municipal a nivel nacional es una escuela de artes que no lo tiene indignado Juan Carlos en las ciudades capitales la de Ola pero en la ciudad ya no tiene ninguna tiene lo que tiene hoy unidad hay que saber por qué incendiar el tema de las artes y lo que llamamos hoy que se maneja mucho ese tema es importante doctor Juan en el tema de la música no soy músico pero me ha tocado ver ser buscar artistas en este medio que han salido de la Ola han estudiado la de Ola creo que se ha potencializado las instalaciones que han tenido vamos a potencializar mucho el talento local de el Bigado realmente hoy el Bigado tiene gente que son este ganador que es un drama anglos y latinos pobres de Bigado que han salido de la Ola porque definitivamente lo han hecho también hoy el Bigado tiene un gran talento a través de la de Ola de la Ola que se ha salido y potencializar todos esos talentos que el Bigado tiene en las industrias culturales y te da para que lo tengamos aquí entonces vamos por un cambio en ese acero ayuda mucho a potencializar el tema de la cultura de Juan Carlos que puedo decir gran administradora muchos años de la deuda la atención clara es una persona que busca recursos en el modelo nacional revisto como les digo yo conozco el proceso que tiene Reonero y empezamos un contrativo pequeño ahora el contrato es muy bueno es grande donde el ha capacitado una cantidad de goles de cultura y eso es cuestión de la gerencia de la directora de Juan Carlos excelente el proceso de la de Ola en esta nueva de Ola se va a potencializar y va a tener mucho más futuro que tiene ahora no sirve más señora presidenta quería sumar esta ocasióncita y la verdad que sigamos luchando por el ámbito cultural de mi ahora le damos solución a la palabra al consejero Juan Pablo doctor ya que está muchas gracias presidente el día de ayer me emocionaba yo con la presentación universitaria dedicado recientemente dar un saludo a usted presidente a los grandes concejales a nuestro rector de la tecnológica de artes de de nuestra rectora ahora Cristina Gómez y para la persona que la acompaña de la de la comunicaciones y para quienes nos siguen con las diferentes redes sociales decirles que si ayer me emocioné con el principio de que estaría ligado hoy si que me emociono con la escuela superior tecnológica de artes de orar y razones suficientes tengo para emocionarme porque de verdad que como exfuncionario de esta bella institución conozco el esfuerzo que se hace allí por construir este futuro del arte y el patrimonio de Colombia y conozco también lo que es la construcción de cada documento que hay que hacer para presentarle al Ministerio de Educación Nacional y lo más bonito es que estos documentos no son documentos construidos desde la teoría sino que ahí se recoge todo lo que hace la institución para poder ir con las evidencias suficientes para que cada visita de pares y cada uno de los miembros del Ministerio de Educación desde la que viene a hacer la evaluación pues tenga claridad de que lo que se escribe es evidentemente lo que se hace dentro de una institución conozco de fondo que la redefinición en esta institución de educación superior tecnológico de arte y oral porque ya lo llamaré a partir de ese momento de esa manera fue algo cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación Nacional no es fácil y lo decía a ustedes lectores que la exigencia de esta institución es la misma que le hacen la Universidad Nacional de la Universidad de Antioquia a la Universidad de Antioquia Bolivariana estas instituciones que ya llevan cantidad de años ejerciendo y entregando educación de grados con los dos y maestrías a todos los estudiantes de Antioquia y de Colombia pero ahí es importante resaltar y reconocer que cuando la institución Escuela Superior Tecnológica le entregaba su diploma a los tecnólogos pues tenía que empezar a hacer convenios con universidades para que esos estudiantes pudieran hacer otra grado pero hoy con esa redefinición ustedes ya le van a ofrecer ese ciclo profesional para que allá terminen todo su ciclo académico e inclusive un procedimiento a ello puedan hacer su especialización propiamente y continuar su educación dentro del Tecnológico de Arte de Ural hoy con tanto con ese nombre creo que es un gran asiento yo le preguntaba a la rectora mientras lo había respondido a usted por qué el nuevo color azul que veía ahí que tiene un nuevo color azul cuando ustedes han posicionado el magenta durante tanto tiempo y cuando el magenta va asociado con el nombre de Ufer que es de Borarano pues ahí se me queda bien como la inquietud pero ella me da otros argumentos que bueno luego los estaremos analizando para mirar y ustedes a profundidad los están mirando para saber qué es lo más conveniente para esta bella institución como la Escuela Superior Tecnológica de Arte de Borarano pero además de ser de presentar esos logros también hay que decir que ustedes tienen un compromiso y una responsabilidad muy grande con el Vigado y pienso lo siguiente cuando uno escucha a Ibagué cuando Ibagué está viviendo como la ciudad cultural de Colombia y nosotros tenemos la Escuela Superior Tecnológica de Arte de Borarano que inclusive ofrece entrega más profesionales que esa institución de Tolima uno diría nosotros tendríamos que tener o la otra ciudad cultural de Colombia o la sucursal cultural de Colombia o convertirnos en la ciudad intermedia más importante en cultura de ese país porque contamos con todos con todo el potencial para hacerlo y eso ahí sí es una responsabilidad tanto de nuestra administración como de la Escuela Superior Tecnológica de Arte de Borarano yo quiero centrarme en algo para finalizar que ustedes están haciendo pero que usted no lo no lo no lo no lo expresó tan claramente en su presentación cuando estuvo aquí esa semana la oficina del empleo ellos continuamente suben a sus redes sociales solicitúen esos vacantes asociadas a empleos tradicionales que ventas que auxiliar administrativo que ayudante de construcción que contador que abogado pero uno en esa oficina del empleo no ve que haya oferta para músicos para profesionales de las artes visuales para profesionales de las artes escénicas y ahí hay que administrar entrar a la escuela para acompañar ese proceso de la oficina del empleo para que sus egresados también puedan incursionar en las diferentes empresas y hago ese énfasis énfasis en empresas porque ustedes vienen trabajando con nutresa y con nutresa ustedes vienen haciendo un trabajo muy importante porque muchos de los gerentes detienen a sus empleados que hay que trabajar la creatividad y la innovación pero usted como le va a pedir a un abogado a un contador a un ingeniero con innovación y creatividad cuando les falta desaprocar el otro en mis sueños ¿cierto? porque los artistas si lo tienen tan desarrollado entonces cuando llegan los artistas a nutresa empiezan a acelerar todo el tema de creatividad de los acentos profesionales entonces qué bueno vender esa propuesta a todas las empresas de Envigado de que tengan un artista para potenciar la creatividad de sus empleados para finalizar Envigado se ha consolidado con un ciudad territorio y los servicios que le podemos entregar a los habitantes de ese territorio entre tantos pero creo que son muy importantes en todo el servicio artístico y cultural que ustedes producen y qué bueno que toda esa agenda que ustedes van a dejar allá con proyectos de formación integradores con proyectos pedagógicos integradores con todos los trabajos que hacen ustedes obviamente dentro de la institución eso lo integran a la agenda cultural que ofrece el municipio de Quibana yo no voy a hablar de nada la verdad me emociona mucho esa institución los avances que tienen los felicito van por un camino muy exitoso y a usted presidenta muchas gracias por permitirme el uso de la palabra y mi corazón es de oro el mío también el consejal desea de venir para el consejal David Londoño presidente presidenta muchas gracias por el uso de la palabra saludar nuevamente a los presentes compañeros concejales equipo del consejo comunidad vigarene nuestros invitados del día de hoy directivos y funcionarios de la de Borarango también a nuestra señora contralora del municipio de Vigado la doctora Lucrecia Londoño hoy vemos un avance muy importante en la de hoy tecnológico de arte en de Borarango ya no la escuela ya no la estudia ya no la que inauguró el médico Gonzalo Mesa hace muchos años sino preparatorio Mesa en Posada y donde estudió Carlos Sosa sino una institución que ha venido creciendo a la parte del desarrollo territorial y humanístico que ha tenido el municipio una institución que surgió que nuestro municipio es como lo decía el don señor Juan Pablo un patrimonio nacional en cultura en producción artística en grandes referentes culturales y esta institución no se queda atrás usted nos mostró hoy paso a paso con detalle todo ese proceso de redefinición institucional que hoy ya va a prueba por el Ministerio de Educación Nacional entonces para mí esto es muestra de que el municipio se desarrolla en obras se desarrolla en territorio se desarrollan programas pero también desarrolla sus instituciones educativas para el beneficio y la formación de todos los entidadinos no me queda nada más que agradecerles toda esta información felicitarlos por la gestión y adicionalmente darles acá un mensaje de respaldo para que la institución ya no para que el tecnológico de Álvaro de Bolaranco siga formando seres humanos con habilidades especiales con habilidades creativas para que tengamos una mejor sociedad muchas gracias señor rector ahora sí damos el uso de la palabra nuestra Contralora Lucrecia con un saludo especial a la mesa de consejo a los honorarios que se encuentran presentes al doctor Juan Carlos puede ser rector de la tecnología de la de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la que nos sigue en el día de hoy les quiero informar señores conzujales que la Contraloría Municipal de Envigado con fundamento de las competencias asignadas por la constitución política y la ley practicó actuación especial para determinar si la información financiera y presupuestal del tecnológico de Artes de Boraranco se aceptó de conformidad con el marco legal la evaluación se llevó a cabo por supuesto de acuerdo con las normas procedimientos de auditoría y que tiene establecido en la Contraloría Municipal igualmente en las marco y las normas internacionales los resultados son los siguientes como resultado de la evaluación presupuestal a la ejecución de los intereses en artes por parte de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borrango para la vigencia 2021 se mide una opinión limpia o sin sanidad como resultado de la evaluación de los estados financieros del año 2021 la Escuela Superior Tecnológica se mide una opinión limpia o sin sanidad quiere decir entonces que como resultado de las opiniones antes emitidas en lo que respecta a la parte financiera y presupuestal la Contraloría Municipal de Indigado penece la cuenta repida por la Escuela Superior de Artes de Borrango para la vigencia 2021 esta es una información importante para ustedes señores personales también remitida en días anteriores a todos sus correos gracias por la palabra ahora le damos el uso de la palabra al doctor Juan Javier gracias presidente lo que decía pues si es una auditoría muy importante que ustedes la conozcan y yo voy a incluir algo también adicional que me llegó hoy no la quise colocar aquí una presentación pues me llegó hoy mi forma de control interno contándolo evaluar a todas las instituciones de educación públicas como privadas nosotros en la evaluación de control interno contable doctora apuntándole a lo que usted especialmente les expresaba los zonas de la auditoría nunca lo fue favorable y se me hace la pena en control interno contable sacamos 5 de 5 dice la evaluación sacamos 5 y la evaluación 5 eso quiere decir que es el 100 esto le he dejado la tranquilidad de que venimos haciendo bien las cosas que venimos trabajando con total responsabilidad tanto en los administrativos como en los financieros y que de alguna manera puedan estar tranquilos que todos y cada uno de los recursos que sean invertidos por eso yo cuando hay gasto yo hablo de inversiones yo hago la rendición de cuentas todo lo que se pueda entrar a cumplir a una comunidad a una comunidad administrativa toda la necesidad de allí se pueda en un momento dado llamar yo por eso mi información siempre habla de inversiones y las inversiones son lo que hoy venimos nosotros entregándole a la comunidad entonces me gustaría pues complementar lo que decía la doctora de la iglesia frente a el control interno contable que le digo tengo pesos de documento les va aparece va a salir la noticia porque usted tiene que publicarlo justamente así como publico con tal honores lo que la doctora de la iglesia hoy nos viene a informar yo voy a publicar el control interno contable que como les dijo cinco de cinco y son pocas las excepciones que reciben esta candidatura no hay nada más pero un grande presente doctor Juan Carlos de pronto tiene algo para responderle a los consejales bueno yo tome nota y de pronto dentro de lo que hablaba el doctor Juan Luis el doctor Carlos Sosa el doctor David la doctora de la iglesia yo creo solamente con lo que de pronto yo creo que hablaba el honorario con salto de Juan Pablo me creo con con esas inquietudes del doctor Juan Pablo frente a la a lo que se va de pronto a mirar con desarrollo económico para que en algún momento contemple esa posibilidad de que a la artista le dé esa oportunidad nosotros en el comité que siempre ha estado hemos venido trabajando de la mano y fácil como al doctor Alberto es una evidencia de nutreza el principal no le he expresado a un estudiante de la deuda que no se hace sus prácticas él era capaz de proponer un incremento en la productividad de la empresa él se quedó en una deuda usted me está diciendo a mí que usted es capaz de proponerme que aumente la productividad de una empresa y usted es un músico él le decía yo ya aumento con un proyecto de la productividad de su empresa yo no quiero quedarlo así como con esa expectativa voy a llevar este proyecto que se viene a Perú y fue así como llegó este proyecto a Perú y el estudiante pudo encontrar a cumplir con su proyecto y fue así como el doctor hoy Alberto nos deja como referencia de que un músico se puede alcanzar grandes ideas y empresariales la productividad de todos en una empresa que tiene nutres a Perú o sea que eso nos lleva a nosotros cuando que hoy nos estaba a su doctor Juan Pablo de que los estudiantes de música o de no puedo hablar de los artistas en general no los puede estimatizar de decir esto es que solamente es el músico o el o el pintor o el escénico no esto hay que verlo en un complemento de que el estudiante de la deuda hay que sacar esos paradigmas que tenemos nosotros que nos nacimos y nos formamos con ver al artista de una manera muy diferente al artista hay que verlo de la deuda lo hago con mi institución hay que verlo de una manera complementaria que aporta a estos grupos empresariales y que de alguna manera hay ese referente hoy con el doctor Alberto de Nutresa es una muy reconocida que el país es un empresario y que tiene a la deuda los altos niveles de que hoy el estudiante de Arac no lo podemos ver únicamente como lo hemos conocido sino verlo también en ese componente de empresario en ese componente de productividad también para poderlo alcanzar frente a los ideales que tienen de pronto muchos gerentes muchos directores en esos grandes grupos empresariales así pues yo quería pasar eso y ahí quería pues darle los agradecimientos igualmente pues la agradecencia al doctor Juan Uribe a Guillermo Sosa al doctor Pablo a doctor Tari a Tórica Ablos y a la doctora Lucrecia que vamos a apuntar frente a esa progresión de control de cambio también muchas gracias doctor entonces desde ya tecnológico de ahora desde ahora váyase por favor tomando como referencia tecnológico de ahora porque muy pronto inclusive pensaría yo que uno de los siguientes pasos es ya también el ministerio me apruebe ya entrémos a hacerlo oficial de las instalaciones de la base para que este se vaya de pronto ya acercando y teniendo lo más en común como el tecnológico ya que te ahorrará si te hará la marca cuesta que te ahorrará algo que sí realmente esto es una institución que todos los emigraemos hemos que sentirnos muy pero muy orgullosos cuente con todo el apoyo de este consejo doctor Juan Carlos y cuente con que aquí va a poder venir a exponer cuando lo necesite muchísimas gracias por esa exposición tan completa a ustedes y a su equipo de trabajo por habernos acompañado el día de hoy doctora Paula continuemos con el día por favor sí señor presidente segundo lectura de comunicaciones no se importa ninguna comunicación en la secretaria general del consejo continuemos con el orden del día por favor tercero se nos hace cinco oposiciones señora presidenta algún concejal tiene el propósito le damos el uso de la palabra al concejal Pablo señora presidenta muchas gracias como lo dije en sesiones anteriores solicitamos para el día veintiocho de junio pedir la sesión para en marco de la celebración del día del orgullo gay en el mes que representa esa población queremos hacer dos reconocimientos por parte de mí el consejo va a ser otro para dos activistas de la población en el que ve un más en el municipio de ligado y queremos ponerla en consideración al consejo municipal para que el día veintiocho de junio se entregue a estos dos activistas que han luchado durante muchos años por los derechos y por mejorar las condiciones de la población en este caso yo solicito al honorable consejo que se me entregue un reconocimiento al señor Juan David Meneses de Tancur lo conocen como Dey es un muchacho que ha pertenecido a muchos colectivos de la población de la gente de vehículo más un muchacho muy activista por la población defendiendo los derechos acompañando el programa de la Secretaría de Bienestar Social y yo quisiera que pusiera mi consideración de la hoja de vida es muy estrecha pero le doy algo para que ustedes sepan que este joven ha sido un líder muy importante dentro de la población él es un artista visual enfocado en la investigación análoga y me hubo pito en fotografía digital apasionado por transformar a través de la cultura y procesos sociales y de investigación ha trabajado en distintos procesos creativos a organizaciones sociales y activismos formados en ilustración y fotografía liderando y acompañando procesos de gestión cultural investigativos y apoyando proyectos de carácter administrativo de la cultura él tiene una experiencia como artista visual fotógrafo freelancer y ha tenido estudios con la universidad de kioquia el curso de género de incidencias sexuales posibilidad de preguntarse por la diferencia que nos constituye y define como seres humanos sensuados complejos y diversos entre otros para no ser doctor Pablo vamos la mesa a analizarlo para poder dar el tramo al voluto concejal creo al salto muchas gracias señora presidenta de igual manera en la proposición que está planteando el compañero pues propongo a la mujer pero en el dictadurio Garzón que también hace parte de los colectivos de nuestra ciudad y que sería muy importante pues tenerla aquí con nosotros en este mes en que estamos reconociendo la diversidad de nuestro país de otro lado señora presidenta quisiera que invitáramos en estas sesiones ordinarias que tenemos de junio y julio al consejo de paz del consejo de paz de nuestro municipio de conciliación y paz está muy reciente en su creación pero ya lleva alrededor de dos años en que viene ejecutando un buen trabajo y que sería muy importante que la Secretaría de Biblia de Estado Social en lo de Estado Social pues también nos vendría un informe de cuál ha sido el alcance y cuál va a ser la proyección de aquí en adelante porque es un tema que es bien importante sobre todo ahora que nuestro país se encuentra en las elecciones presidenciales que será entonces el municipio de Vigado en relación al término de la paz y la reconciliación entonces para que cualquier es una presidenta para esas elecciones en los que estamos en su momento de gracia y se convoca para mañana a las mujeres muchísimas gracias felicitas para todos y para todas